¡Hey canalteques! Muy buenas que tal estáis, vuelvo con un comparativo, vi que os estaba encantando el Moto G20 entonces vamos a empezar a hacer un que otro comparativo, vamos a ver si os gusta, hoy lo voy a hacer con su principal competidor claro, el Moto G30 que sería este aquí y aquí tenemos al Moto G20, a la vez que lo visteis bastante también fue un poco polémico el vídeo, pero bueno, vamos a hacer aquí el comparativo y vamos a ver si realmente la propuesta del Moto G30 tiene sentido o la del Moto G20 tiene sentido, ¿vale? ¡Sin más, comenzamos! Antes que nada, un detalle, una cosa curiosa que me llamó la atención, porque el Moto G20 fue lanzado después que el Moto G30 los dos el mismo año, pero el Moto G20 fue lanzado en abril de 2021, mientras que el Moto G30 fue lanzado en febrero no tiene mucho sentido, pero bueno, parece que Motorola en este ámbito medio que no está haciendo las cosas muy lógicas, ¿no? muy razonables, en fin, vamos a lo de siempre, ya sabéis, empezamos por el diseño y construcción de estos dos teléfonos la verdad es que estos dos teléfonos son prácticamente lo mismo, por más que el color es diferente en el caso del Moto G20 tenemos este azul un poquito más claro y en este es así como una especie de gris la única diferencia, sí, a voz de pronto que podemos ver es en el módulo de cámaras en el cual tenemos el mismo sistema de cámaras, tres cámaras traseras lo único que aquí tiene es que están como unidos el flash LED y este sensor por lo demás son exactamente el mismo y no solo eso el peso es el mismo, son 200 gramos, últimamente Motorola hace los teléfonos bastante pesados para mi gusto y como era de esperar, como son teléfonos de gama media baja, pues tenemos plástico después, los dos tienen el sensor de huellas en la parte trasera, funciona bastante bien en los dos casos, bastante rápido tienen Bluetooth 5.0 y NFC, aquí en este caso es un destaque porque no son todos los teléfonos de esta gama y este precio que tienen NFC, radio USB tipo C y entrada tipo jack para auriculares que la tenemos aquí arriba en los dos casos lo que se agradece bastante bien canal tecker, la verdad es que en el diseño de construcción no tenemos nada para lo cual podamos, por ejemplo, determinar que el Moto G20 es mejor o el Moto G30 es mejor así que, empate vale, no solo tenemos similitudes en la parte trasera, sino que también la tenemos en la pantalla no solo en el formato, porque es prácticamente lo mismo aquí destacamos este pedazo de borde inferior que nos metió Motorola y tenemos aquí el notch en forma de gota, recordando, Moto G20 es este que tenemos aquí y este es el Moto G30, porque son prácticamente lo mismo, principalmente si lo ponemos en el frontal muy bien, display LCD como era de esperar y tenemos tasa de refresco no a 90 Hz pero como destaque, lo bueno que puedo decir es que en los dos casos tenemos la posibilidad de dejar esta tasa automática y te preguntarás, ¿qué quiero decir con automático? déjame ir aquí a la pantalla vamos a la pantalla también del Moto G20 y aquí vamos directamente a la tasa frecuencia de actualización de la pantalla la tengo en automática y aquí automática también lo que quiere decir que, por ejemplo si el celular lo estás usando para jugar y tal pues en ese caso, para darte una experiencia más fluida lo voy a poner directamente a 90 Hz ahora, si estás, por ejemplo, andando con el teléfono y vas, o está simplemente parado ahí ya no necesitarás los 90 Hz, te lo ponen 60 Hz ¿y qué pasa con eso? que optimiza mejor la batería así que esto está muy bien otra cosita que os quería decir es que la resolución en los dos casos es HD+, debería ser por lo menos un Full HD pero es lo que tenemos aquí la verdad es que las pantallas no son nada del otro mundo y ahora me gustaría enseñaros el sonido el sonido es exactamente igual en los dos casos por lo tanto, os lo voy a poner en el Moto G30 que supone que es el más avanzado y ahí os haréis una idea de cómo es el sonido os voy a... ya sabéis, lo de siempre, el mismo esquema ya os acordáis, ¿no? dejo un poquito el sonido tocando y después vamos a las consideraciones iniciales bueno, muy bien ya estamos aquí en la pantalla típica del No Copyright Sound para poner una música así que una cualquiera os voy a poner esta y vamos a ver qué tal es el sonido de este Moto G30 vamos a ir aumentando ¡Así que bailamos! Bueno, ya está bien, vamos a ver, vamos a las consideraciones, voy a decir puntos positivos Y puntos negativos, porque en realidad tampoco son todas las cosas buenas que tienen Y tampoco son todas las cosas malas que tienen La calidad es normal, tirando para baja, es enlatada y demás No tenemos sonido estéreo, evidentemente, como mostré, también para la propuesta que es baratito y tal Así que no podríamos esperarnos más, principalmente si es de Motorola Si tuviéramos otra marca, de repente, ¿vale? Y entonces, las cosas que tenemos buenas es que el volumen es bastante alto Pero nada más, es un sonido bastante normal Y lo mismo es en el Moto G20 Bien, Canateker, ahora vamos al hardware más desempeño Y aquí en el hardware más desempeño es donde tuvimos Fue más polémico, tal vez, el review del Moto G20 Que es este que tenemos aquí, ¿vale? Recordad, es el que tenemos en la derecha ¿Y qué pasa? Que en el Moto G20, es que lo voy a coger aquí porque evidentemente es un momento único, ¿no? Tenemos un ISOC T700 Yo, mira, sinceramente, yo ni sabía lo que era O sea, este chip no lo usa nadie Para que os hagáis una idea Es el chip que se usaba en determinados GPS ¿Sabes? Ok, es el UNISOC T700 Es decir, lo podríamos asemejar más o menos O es más o menos, digamos así El que se asemeja más al Snapdragon 662 Que es el que tenemos en el Moto G30 Pero es que nadie usa ese procesador No entiendo por qué Motorola decidió tomar esa decisión En fin, es el que tenemos en el Moto G20 Y ya había comentado en su momento, en el review y tal Que sinceramente, el Moto G20 me parece que no debería existir El Moto G30, ok, podría existir encima Después vamos a ver algunas cosas Pero el Moto G20, sinceramente, no veo por qué Por qué lo hicieron Tendría que estar el Moto G10, que es el más básico Y después ya el Moto G30, que es un poquito mejor Y después ya vamos para el Moto G60, Moto G60S y el Moto G100 Como había comentado, tenemos prácticamente lo mismo Unisoc, pues en este caso se comporta exactamente igual que el Snapdragon 662 Fíjate, yo que sé, abriendo apps Vamos a poner aquí fotos Un, dos, tres Bueno, sí que abría un poquito más rápido este Y por eso se nota un poquito más la agilidad Pero vamos, es que es lo mismo Vamos a ir, por ejemplo, a Chrome Un, dos, tres A ver, vamos a ir, por ejemplo, a... Yo que sé, vamos a ir aquí Google, un, dos, tres Es que claro, no consigo darle los dos a la vez Pero vamos, aquí yo lo estuve probando y tal Y es lo mismo, ¿eh? Y al final en juegos y demás es exactamente lo mismo ¿Qué más tenemos por aquí? En los dos casos tendremos que escoger Entre expandir la memoria o usar la Dual SIM Y aquí tenemos un destaque por parte del Moto G30 En el caso del Moto G20 Tenemos como máximo los 4 GB de RAM Podrás escoger entre 64 GB de memoria interna O 128 GB de memoria interna Y en el caso del Moto G30 Tenemos lo mismo Pero tenemos una opción de 6 GB de RAM Y 256 GB de memoria interna Así que este es un teléfono para comprarte Para que te dure más tiempo Perdón, había dicho 256 GB de memoria interna Me parecía mucho En el caso del Moto G30 Tenemos una opción de 6 GB de RAM Pero mantiene los 128 GB de memoria interna De la anterior opción Que también era de 4 GB de RAM Al final de cuentas En desempeño Son prácticamente lo mismo Pero claro Tenemos una opción de 6 GB de RAM En el Moto G30 Que no tenemos en el Moto G20 Y es por eso Que en este caso Le doy un punto Al Moto G30 En hardware más desempeño Vale Canal Teker Vamos ahora a las cámaras Y como había comentado al principio del vídeo Tenemos el mismo número de cámaras En la trasera 3 y 3 No son exactamente 3 cámaras Después os lo voy a explicar mejor Pero vamos a la principal Que es la que verdaderamente importa Bueno En el Moto G20 Lo que tenemos aquí Son 48 megapíxeles Y misma apertura Que en el Moto G30 Los dos tienen una apertura De f1.7 Y en el caso Del Moto G30 Lo que tenemos Es 64 megapíxeles Ahora vamos a ver En la práctica Si realmente hay una diferencia En cuanto a la calidad de la foto Porque si Cuando amplias Evidentemente El Moto G30 Va a ser mejor Pero A la hora del día a día Hacer las fotos y demás Vamos a ver Y para eso Voy a hacer una foto Al logo de Canal T Que tenemos aquí Y voy a hacer la primera foto Con la cámara principal Del Moto G20 Ok Primera foto hecha Y ahora vamos Vamos a Moto G30 Que Para Canal T Entonces tenemos aquí Las fotos Os había engañado Os había dicho Que cuantos más píxeles Pues solo tenía que ver Cuando hacías el zoom Y recortabas y tal Y no pedías que ya No También tiene que ver Con la cantidad de luz La exposición Que en una fotografía Es prácticamente todo Vale Entonces El Moto G20 Fíjate Al final de cuentas Lo que tenemos Es la nitidez De la imagen Porque ya en la propia Parte de las hojas Se ve mejor El color de las hojas Si vamos por ejemplo Al logo Se puede ver Más nítido Parece que en la foto Del Moto G20 Es como si fuera Una especie de mancha De luz Aquí no Aquí se puede ver El aro nítido Entonces Claramente La cámara principal Del Moto G30 Es mejor Que la del Moto G20 Y no solo En esta En esta situación Vale Yo lo hago aquí En esta situación Porque estamos con los fuegos Estamos oscuros Y tal Entonces aquí Se va a determinar Donde realmente Se hace una foto mejor Es una situación extrema Y otra cosa Que también os quería enseñar Es el foco El foco tiene una especie De rejillas Aquí en Donde estamos En el estudio Entonces El Moto G20 No captó nada De las rejillas Pero el Moto G30 Si captó un poco De acuerdo Entonces claramente La cámara del Moto G30 Es mejor No solo por el sensor Sino también Por el procesador El procesador En desempeño Es igual Pero al final de cuentas Tiene algunas cosas Que otras Que Si que es mejor Snapdragon De acuerdo Entonces En la cuestión de fotos Siempre Lo que es Snapdragon Ya sea contra el MediaTek Y prácticamente Cualquier procesador Cualquier marca de procesador Que tengas por ahí Es mejor en fotografía Así que el Moto G30 Se destaca Vale No vale para nada No vale para nada Siento decírtelo a ti Que te gusta Hacer fotos Pero es que De verdad que no Incluso si por ejemplo Te descargas un programa Puedes hacer las fotos Por software No necesitas 40.000 millones de fotos No metas Estas fotos Estas sensores Por meter Y de repente Yo que sé Haz la cámara principal mejor Que es la que más Vamos a usar Bueno Canaltech Otra cosita Sobre los vídeos 1080 30 fps Estabilización Casi inexistente La verdad es que Para vídeos Bastante 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 Básico Y después Vamos a las selfies En las selfies También tenemos Mismo sensor 13 megapíxeles F2.2 Pero vamos a ver Si realmente Como había pasado En la cámara principal Son de la misma calidad Y para eso Vamos al Moto G20 Voy a hacer La primera foto Con el Moto G20 Entonces 3, 2, 1 Ok Hice la primera foto Con el Moto G20 Y ahora vamos Con el Moto G30 Entonces Vamos allá A ver 3, 2, 1 Bueno Canaltech Entonces Aquí tenemos Los resultados Ten en cuenta Una cosa A veces por ejemplo Puedes ver cierta diferencia Y demás Lo que pasa Que tienes que tener En consideración Que el brillo El brillo No es el mismo En los teléfonos Por más que tengamos La misma pantalla El brillo No es el mismo Entonces No te bases en eso Yo te voy a definir Ciertas cosas Volvemos al tema De la nitidez La nitidez En el caso Del Moto G30 Es mejor Y en que se puede ver No solo en la definición Sino también En la saturación Como puedes ver Mi camiseta Es bastante roja Y en este caso El Moto G30 La dejó mejor Entonces Tenemos de nuevo Una mejor cámara En el caso Del Moto G30 No es una diferencia abismal No lo es Pero sí que hay diferencia Yo sinceramente Si me fuera a comprar Entre los dos De fotografía Clarísimamente Me iría al Moto G30 Entonces ya sabes El resultado ¿No? Venedicto final Punto Para el Moto G30 En cámaras Bien Canateker Ya estamos llegando Al fin De este comparativo Y ahora vamos Al tema De la batería Y debo decir Que de batería Están bastante bien Los dos Los dos Tienen un tanque De 5000 mAh Y al final de cuentas La autonomía energética Es prácticamente la misma La única diferencia Que tenemos Es que En el caso del Moto G20 Te meten un cargador De 10W Vale Que no lo considero Ni de carga rápida La verdad Y después En el Moto G30 Ya La verdad es que Nos intentaron agradar Un poquito más Metiéndonos un cargador De 20W No es ninguna cosa Descomunal En los dos casos Pero bueno Es el doble Al final de cuentas El cargador Que te meten En el Moto G30 Pero al final de cuentas Lo que tienes que tener en cuenta Aquí Cuando te vayas a comprar Un celular Es la autonomía energética Porque el cargador Al final de cuentas Lo puedes comprar Puedes comprar otro El soporte De cualquier forma El soporte Para carga rápida Si no me engaño En el caso del Moto G20 Es de 10 Y en el caso del Moto G30 Es de 20 Vale Me podéis desmentir Aquí abajo en los comentarios Pero creo que es eso De cualquier forma Es un detalle A tener en cuenta Queriendo o no Moto G30 Es un poquito más caro De autonomía energética Los dos Tienen una buena Autonomía energética De un día y medio Dos Dependiendo del uso Que le des Así que está bastante bien Vale, vale Ganateker Pues ya Ya acabamos el comparativo Entre estos dos teléfonos Un comparativo La verdad es que Bastante igualado Entre otros teléfonos Desde que se parecen Muchísimo En la apariencia ¿No? Hasta que Tienen sus pequeñas diferencias Ahí en desempeño Pero son muy parecidos La cosa es que Tenemos 6 GB de RAM En el caso En la posibilidad De comprar el Moto G30 Por lo tanto Lo vas a poder usar Durante más tiempo La cámara es mejor En el Moto G30 Viene con un cargador mejor Entonces Sí La verdad es que Te recomiendo El Moto G30 Clarísimamente Respecto al Moto G20 Y continúo diciendo El Moto G20 No debería existir Señores y señores Tenemos ya el Moto G10 Nos meten ahí El Moto G20 Pues debería estar Moto G10 Después tenemos Un pasito A una gama media baja Para el Moto G30 Después tenemos Ya sacaron el Moto G50 Y tal Todavía no pasó por el canal Pero ya pasamos Directamente al Moto G60 Que ya lo considero Un gama media alta Y después tenemos El Moto G100 Que es un gama media alta También pero tiene Otra propuesta ¿De acuerdo? Entonces que sepas eso Tienes poco dinero Quieres un celular Que te atienda Bastante bien Quieres que te dure Varios años Porque no te vas a estar Comprando un celular A cada Yo que sé A cada seis meses Pues este Te lo recomiendo Es un celular Bastante completito Si te gusta Motorola También Android puro Y demás Te lo recomiendo ¿Vale? Hace buenas fotos Tanto selfies Como con la cámara principal Y Bastante Equilibrado ¿Vale? Entonces eso Canal Teker Tenemos aquí Al Moto G30 Dime si te gustaría Que hiciera Más comparativos Con el Moto G20 Ya que estoy viendo Que me estáis viendo Mucho ese Ese vídeo Así que decirme Y decirme Que otro comparativo Os gustaría que hiciera O de repente Os gustaría que continuara Haciendo comparativos Con el Moto G30 No me enrollo más Canal Teker Nos vemos la próxima Y ahora voy a salir Mucho más así Con vosotros Cara a cara Ya sé que no os está gustando El tema de los voiceover Así que A partir de ahora Me vais a ver Con muchísima más frecuencia Por no decir siempre ¿Vale? Así que nada Canal Teker Nos vemos la próxima Y chao ¡Gracias!